Ahora, tenemos que Carlos Dorez de Mola publicó lo siguiente. Ahora resulta que Cinemex está regalando boletos, repito, Cinemex, para empezar, mi querida familia, ha sido una empresa que tuvo que pagar impuestos, es decir, o sea, tan feliz, tan feliz con la 4T, pues no creo que esté. Resulta que Cinemex, supuestamente lo que publica Carlos Dorez de Mola, está regalando boletos a familiares justo el día, la hora de la manifestación del INE. Me lo denuncian desde Mérida. ¿Saben si está sucediendo en otros lugares? Pues yo no entiendo qué tiene que ver Mérida con la marcha en el Zócalo, pero bueno, aquí ya poniendo más pretextos. Aquí, bueno, anuncian que están diciendo que va a haber contingencia sanitaria para que no salga la gente el domingo, cuando en realidad todos sabemos que no van a llenar. Vamos a escuchar a López Origa, también ya anda afinando el chayote, la matraca, y esto fue lo que dijo. La marcha del domingo, ¿eh? No, no. ¿Quiénes son? Pues es la sociedad desorganizada. Dice usted que son corruptazos, hipócritos, todos van a ir. No es verdad. Ni que están financiados a veces por el extranjero. Tampoco, presidente, van a ir familias que quieren salir a manifestarse. ¿Por qué? Porque ya descubrieron el valor de la calle. Mucha gente que participó en la anterior marcha, nunca ha habido una manifestación. Nunca. Y sabe que a la gente le gustó salir a la calle y tomar la calle. Esta manifestación del domingo va a ser muy superior a la anterior. Porque muchas personas que no fueron a la anterior, ya fueron convencidas de que, oye, vamos a la calle. La calle es de todos. Y el zócalo también es de todos. No tiene dueño. Entonces, para mí, el principal mensaje para la marcha del domingo es que sea pacífica, que no haya ni un provocador. Ni un provocador. Ni de un lado, ni del otro. Que también los hay. Que no haya provocadores. Porque lo peor que puede ocurrir es alguna expresión violenta en esa marcha. Eso cambiaría muchas cosas. Muchísimas cosas. Y nos llevaría a una inercia en la que no quiero ni pensar. O sea, imagínense nada más lo que el señor está diciendo. Que pudiera haber provocaciones. Y estoy segura que las provocaciones no serían por parte de la gente que apoya la 4T. Estoy segura que si no prende, si no jala su marcha el domingo, van a generar ellos autoprovocaciones. Se van a automandar a los porros que mandaron al metro. Porque ellos pues tienen ese tipo de amistades. Y le van a querer echar la culpa al presidente. Aquí hay un antecedente. Hay que guardar este video. De mí se acuerdan. Y si vemos que llegan grupos de choque, no los mandó Morena. Jamás mandaría el presidente. Nada de esto. Y me queda claro. Mucha gente nunca había salido a marchar en esta marcha. Vimos a Elba Ester, a Vicente Fox, a Santiago Krill. Nunca los habíamos visto marchar. Por supuesto que el Zócalo es de todos. Pero siempre le hacían el fuchi, se reían del presidente porque hacía marchas. Y ahora todos quieren. Todos quieren el Zócalo y todos quieren salir a marchar. Pero si llegan grupos de provocación, grupos de choque, las famosas feminazis, hago responsable a la oposición de lo que pueda suceder. Porque fueron ellos. Ahora, siguiendo con el tema, y lo estamos viendo acá en pantalla, lo estamos viendo en estos momentos. Bueno, aquí dice según Leo Zuckerman que yo viví un régimen autoritario, yo atestigüé el tiempo, dinero y esfuerzo que significó la transición de la democracia liberal y lo que hoy quiere hacer el presidente es completamente autoritarismo. Ahora, aquí tenemos un video donde supuestamente los panistas están obligando a vendedores ambulantes de las alcaldías que ellos gobiernan a marchar el 26 de febrero. Y digo, no lo dudo, ya nos quedó claro el autoritarismo que tiene la señora Sandra Cuevas, por ejemplo, que también estará allá participando. Y son capaces de todo, mi querida familia. ¿Qué dijo el presidente? Vamos a escuchar. Y dice así. Entonces, claro que la gente ya despertó. ¿Ustedes creen que el que venga el domingo a manifestarse en contra de nosotros, a apoyar a la corrupción, a Calderón, a García Luna, a Fox, viene así alegre, consciente de que está defendiendo una causa justa? No, es muy lamentable la situación. No, es gente que de una u otra manera se benefició con la corrupción. porque Krause se benefició con la corrupción. ¿O no? Aguilar Camín se benefició con la corrupción. Los medios de información se beneficiaron con la corrupción. No todos, desde luego. Los empresarios traficantes de influencia, no todos los empresarios se beneficiaron con la corrupción. O sea, que de extraño tiene que todos ellos participen y convoquen a protestar en contra de quien o de quienes estamos luchando por una transformación, por acabar con los privilegios, con la corrupción, con la discriminación, con el racismo, con el clasismo, o sea, es normal y es muy bueno. Ya lo he dicho, es un striptease. O sea, fuera máscaras. Literalmente, mi querida familia, es un striptease político, ya nomás les falta la tanga y el brasier del PRI-PAN, todos juntos marchando como si fuera el carnaval en Brasil. Bueno, pues siguiendo con la información, mi querida familia, tenemos lo siguiente, aquí vemos también en que Ciro se suma a la marcha, así como lo escuchan, así como lo escuchan, él también estará en el striptease político que al cabo pues a él le gusta mucho, ustedes recordarán cuando García Luna le decía que se pusiera de perrito, vamos a escuchar. ¿A la concentración el domingo? Claro, hay que ir, yo invito a que la gente vaya. Anoche yo comentaba en televisión, yo no recuerdo, no recuerdo nunca, yo no vivía en el 68, yo era niño en el 68, pero yo no recuerdo nunca una acción más hostil de el gobierno y del partido del gobierno en contra de una movilización, no la recuerdo, en el 2004 aquella marcha contra la violencia, la marcha de Blanco, hubo algunas palabras del jefe de gobierno, ¿cómo se llamaba el jefe de gobierno en aquel entonces del Distrito Federal? Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador que decía que no, que iba a ser una marcha de pirurris, no dijo mucho más que eso. a los que necesitan que no se llamaba de blanco, a los que no se llamaba y de la violencia, Gracias por ver el video.